Diferentes idiomas de España, tenemos cine gallego, tenemos cine catalán, cine vasco, subtitulado y también tenemos una película que como ha señalado Santiago Rosso nos llena de satisfacción porque es la primera vez que vamos a introducir cine infantil en la programación. Es los futbolísimos, unos chicos que juegan al fútbol y que resuelven misterios, chicos y chicas. Por tanto va a ser una programación con aventura y misterio en la que como ha señalado Santiago van a estar invitados 150 chicos de escuelas, de la ciudad, de un programa y por tanto vamos a hacerlo en colaboración con el Inca y con el gobierno de la ciudad.